Continúan las lluvias en el territorio hondureño para las próximas 24 horas. De igual manera, se van a registrar temperaturas bajas en la mayor parte del país. Esperamos lluvias principalmente ahí sobre la zona norte, región central y el oriente del país, con acumulados que podrían andar en los rangos entre 50 hasta 100 milímetros como máximo. El comité de alerta junto con meteorólogos del Senado se reúnen con el sistema de alerta temprana para ver los números, ver los modelos y ver cómo se está comportando el clima en estos momentos. Continúan las lluvias alrededor de 48 horas más, pero estamos monitoreando los niveles de los ríos, que son los que nos han causado algún tipo de afectación en algunos departamentos del país, en algunos municipios, y esto pues conllevaría algunas acciones a tomar. Ante el clima que impera en el país se registra una persona desaparecida de nacionalidad canadiense, y varias incidencias, la mayor parte en la costa norte. Se han reportado dos inundaciones, una en El Progreso y la otra en Olanchito, en el cual en El Progreso se inundaron 15 colonias y barrios, afectando aproximadamente 200 viviendas. Caídas de árboles se han tenido 23 en todo el país, en ocho departamentos. Una persona desaparecida en Rabatán, que es de origen canadiense, que es la señora Maurena Patricia La Lourde. Ella estaba buceando. Las autoridades de contingencia instan a la población a mantener las precauciones necesarias en las temporadas de lluvia, para evitar tragedias sobre todo a la población que habita en zonas de alto riesgo. Manejar la documentación a mano, tener muy presente el entorno familiar, estar muy, muy pendiente de todos los medios de comunicación, incluso ahora hasta las redes sociales, pues donde se emiten todas las clases los criterios. Mucho cuidado con las personas, con los menores de edad, y los adultos mayores que tienen un grado más de vulnerabilidad en cuanto a su salud, y estará presto. No espere, si ve que se está complicando la situación muy cerca de su vivienda, pues trata de evacuar o llame inmediatamente al 911, que ahí se le va a dar pronta atención. El Comité de Alertas de la Comisión de Contingencias COPECO extiende la alerta María para los departamentos de Cortés, Colón, Lloro, Atlántida e Islas de la Bahía. De igual manera, se mantiene la alerta verde para el departamento de Gracias a Dios. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Josué Varela.